No me atrevo a decir esto porque cuando llevas ya 20 álbumes decir esto es un poco peyorativo y al final todo mundo acaba diciendo, ah claro, eso dicen todos. No, pero sí creo que, por entrar a ti en algunas cosas, la primera de ellas es el disco que más merece mi atención ahora mismo, es el último, esto es obvio, porque es el primero que tiene que crecer. Dicho esto, creo que tiene algunas peculiaridades que hacen que se diferencie en unas cuantas cosas, en las mismas, precisamente al resto de algunas, en esto sí lo creo. Joder, me va a gustar mucho esta entrevista, dale, soy adicto, soy adicto a la vida, fíjate, y entre ellas la música ocupa una parte imprescindible en mi vida. Hace años te habría dicho que ocupa en la totalidad de mi vida, hoy en día, gracias a Dios, ya no es así, pero la música representa una parte importantísima de mi vida, y como soy pasional hasta la muerte, pues cuando estoy a ello, pues le dedico todo, mi alma, mi corazón, y me levanto por la mañana y pienso y siento y respiro la música por todos los lados, claro que sí, sin duda alguna, no es hacerlo de otra manera. Sí, sin duda alguna, yo creo que ninguno de los álbumes se entronca tan directamente, yo digo que es como una autopista entre hoy en día y mi memoria más primaria. Sí, porque en este álbum se ven reflejadas las canciones y los motivos de por qué un día he decidido dedicarme a esto, por las canciones que me rompieron el corazón y me partieron el alma en dos. Cualquiera que sepa un poquito de música de los setenta, cuando oiga este álbum va a decir, ah, vale, ya te he pillado, chaval. Como decía mi hijo, una de las frases más maravillosas que he oído en mi vida, aquí todo el mundo va a lo suyo menos yo que voy a lo mío. O sea, y así lo entiendo. Ocurre que a veces el paso adelante, el ir un poco más allá, no estribe exclusivamente en colocarte en la punta de lanza de la vanguardia. Que va. A veces el dar un paso adelante precisamente es irte al principio de las cosas y yo creo que eso es lo que he hecho en realidad. Jo, me costó, no te voy a decir lloros, pero sí me costó cierto sufrimiento cuando empezaron a tacharme de clásico. Y decía, ¿cómo clásico? Hasta que un momento que dije, perdona, el concepto de clásico te lo tienes que ganar, no va de regalo. Y cuando lo entendí dije, me va bien. Lo hice a propósito, lo de no escribir. O sea, fue tremendamente meditado. Hice varias cosas más, desaparecido de las redes sociales, por ejemplo. Porque cuando empecé el confinamiento me di cuenta de que amigos a los que yo consideraba tenían una altísima estima con un grado de inteligencia importante, se polarizaron de tal manera que dije, creo que no me gusta estar aquí. Y yo hubo un momento en que no tenía nada a favor que decir de lo que estaba ocurriendo. Sí, mucho en contra, pero no tenía nada positivo que ofrecer, no tenía ninguna solución que dar. Cuando todo el mundo opinaba por todos los lados, con lo cual decidí que yo lo único que tenía que ofrecer era mucha mala leche. Y de esa ya había suficiente. Así que dije, goñi, da un pasito atrás. Me he enfadado por varias cosas. La primera por la que me enfadé era por la de todo el que no opine, como yo, es un facha. Eso me he enfadado mucho. Porque me parece... Primera, porque la persona que diga eso lo normal es que no se haya enfrentado a un facha en su vida. Yo he tenido la desgracia de que sí me ocurrió cuando yo tenía 18 años, es decir, estamos hablando de los 79. Y lo pasé muy mal, muy mal, muy mal. Y cuando te pasa una cosa como esas, cuando te ponen una pistola en la cara, uno de los de verdad, a partir de ese momento tu listón cambia. Con lo cual cuando a alguien que no opina como tú le dicen facha y dices, no me jodas, estamos hablando de cosas distintas, en serio. Entonces, eso me ofendía mucho. Me ofendía que personas que, como te digo, consideraba inteligentes y recias, y que pensaban las cosas de repente, se sumaron a ese tipo de corrientes, pues ya no me interesaba. Así que decidí sencillamente dar un pasito atrás, ni siquiera di un portazo, solo cerré la puerta. Ahí la gente por la mañana se para y te dice, buenos días, y te dice, buenos días. Y cuando vas a dar un paso te dicen, ¿y entonces qué? Y dices, ¿entonces qué? ¿va todo bien? Y tú dices, hasta las 7 y media de la mañana, de noche, y a 5 bajo cero. Y dices, sí, ¿va todo bien? Y entonces contestas, ¿y usted qué tal? ¿O tú qué tal? Dices, bien, me voy a las vacas ahora, que les tengo que poner de comer, y luego tengo que ver si hago no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Hasta luego, buen día, buen día. Otra vida. Claro, pero, claro, hay una cuestión, de hecho, del disco nuevo iré rotando las canciones, pues no puedo tocar los 9 temas en un concierto, porque soy consciente de que hay canciones que son las que de alguna manera me configuran. Yo siempre he creído que somos lo que fuimos. Sería absurdo de repente decir, pues voy a quitar San Pedro, el rozo de tu piel, tu noche y la mía, esclavo de tu amor, se es tan solo amor dentro de ti, y cae de mayo. Y yo, ¿por qué? Porque ya estoy harto. O sea, ya, compañero, pero es que la gente que paga una entrada... No hagas eso, ¿eh? No, claro que no. Claro que no, porque si a mí me lo hiciesen, me sentaría fatal. Y yo intento no hacer lo que me sentaría mal que me hiciesen a mí. O sea, eso es de primero, de ciudadanía. No, ¿cómo voy a estar harto de ellas, por Dios? No, lo que ocurre es que cada día lo que hago es... Claro, los conciertos es una vaina completamente distinta a los discos. Los discos es única y exclusivamente lo que me rompe el alma. Y eso es lo que hay en los discos. No tengo en cuenta la moda, el tiempo, el clima, la vanguardia, la no vanguardia... Yo esto no me entra en los discos. Pero empieza la gira pasado mañana. Y pasado mañana es otra historia. Pasado mañana, desde hace treinta y tantos años con Revolver, pasado mañana es... Hay una fiesta en la que yo soy el anfitrión y he de conseguir que mis invitados se lo pasen lo mejor posible. ¿Cómo se hace eso? Eso se hace tocándole el dorado, San Pedro, el roce de tu piel, tu noche de la mía, el sista en su amor... Más todas las canciones nuevas que se me puedan ocurrir, que crea que pueden quedar bien. Iré detectando cuáles les gustan más, cuáles les gustan menos, las que les gusten menos las retiraré y pondré otras hasta configurar más o menos el repertorio en el que todo el mundo vuelva a su casa con una sonrisa gigante diciéndome lo he pasado de la leche y me vuelvo a casa con cinco céntimos más con los que llegué al teatro. Fin del tema. Eso es lo único que pretendo.